Dirige es el nombre del programa que formará 150 directivos de la empresa Veolia en Latinoamérica. Es un curso de formación online y presencial elaborado con la participación del Centro de Formación Permanente de la Universidad Politécnica de Valencia. Un convenio firmado entre ambas establece los puntos de esta colaboración en materia formativa. No es tan fácil encontrar universidades que tengan el espectro Iberoamérica que nosotros estamos necesitando. Y la UPV la tiene, tiene una gran experiencia en Iberoamérica, en Latinoamérica y pensamos que era claramente el socio real, era un socio de referencia. El grupo Veolia se dedica a la gestión del agua, energía y residuos. Está presente en los cinco continentes y apuesta por la formación. Gente motivada y formada es un equipo invencible. Dirigido a cargos intermedios se impartirá formación sobre habilidades directivas, análisis contable y financiero, gestión estratégica de clientes y sistema de calidad, entre otras materias. El personal de la empresa se ha encargado del temario referente a la cultura empresarial y el conjunto de formaciones técnicas está impartido por profesores de la UPV de diferentes materias. La formación online se ha grabado íntegramente en la UPV. Con el desarrollo que tenemos en la Universidad de la formación online, para preparar formación para sus mandos intermedios. Para todos los que difunden la prestación de los servicios técnicos en estos países, para nosotros es extraordinariamente importante. La parte presencial del curso, de una semana de duración, se impartirá en Colombia. El programa Dirige consta de 300 horas docentes. Las personas que cursen y superen favorablemente el curso recibirán el diploma de especialización en dirección y gestión de unidades de negocio.